Ahí, de primera línea de marca del Deporte de Estorina, por ahí, la lectura que le dio el profe Torres al partido fue eso. Erlaza, Erlaza, en el área, el pase para Luis Mosquera, Mosquera con el gol, Golazo! Gol! 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 Gol, Golazo de Millonarios, apareció ahora Luis Mosquera, es zurdo, pero miren lo que hace con la derecha, sí, a colocar y a guardar ahora la historia del juego, cambia una vez más, ratifica la victoria de Millonarios que tiene tres, Millonarios tres, Tolima cero, fútbol profesional colombiano, ¿quién lo analiza? El doctor Carlos Antonio Vélez. Bueno, y esto ya va para goleada, a minuto 71 y tres goles, impensado al cierre del primer tiempo, qué cambio radical le dio al partido la homilía de Hernán Torres, las modificaciones que hizo.